hola a todos bueno wifi ralph es una secuela de la película de ralph el demoledor del año 2012 si no mal recuerdo esta película titulada wifi ralph o ralph romper internet que tiene varios títulos la película está dirigida por phil johnston y rich moore y pues bueno tenemos a los personajes de la primera que son pues ralph vanelope felix y varios personajes de videojuegos entonces pues bueno esta película pues no va a ir tanto de videojuegos en esta pues nos va a hablar más de internet que es de lo que pues nada más esta película no debo decir que la idea del internet con lo que vi en los trailers y todo esto me pareció muy interesante ya que creo que la manera en que lo plasmaba pues era se veía muy interesante a mí me llamaba mucho la atención debo decir que la manera en que se ha plasmado el internet me ha parecido fantástico me ha parecido un gran acierto yo creo que en ninguna otra película he visto tan plasmado también lo que es el internet y de una manera muy muy divertida muy inteligente creativa esta película pues yo tenía muchas ganas de verla la primera me gustó mucho y pues es una película que gustó mucho ganó si no mal recuerdo o estuvo nominada premio al premio oscar creo que perdió con valiente creo creo que fue entonces pues que me ha parecido esta película a mí me gustó pero no es mejor que la primera ni siquiera se acerca quitando el tema de el internet y todo este mundo pues no sé a mí el primer acto y el segundo me están gustando mucho me está divirtiendo mucho pero creo que el tercero flojea mucho baja mucho es verdad que pues yo creo que la trama por momentos no llega o no sabe hacia dónde se está dirigiendo y eso es un problema muy grande de esta película quitando esto pues debo decir que todo este tema del internet y cómo está representado con este mundo pues está muy bien sobre todo cuando toma vida no por ejemplo twitter que se ven allá los pájaros por ahí volando este y las personas representadas dentro del internet eso está bien el ebay email snapchat instagram hay partes en las que realmente yo estaba quedándome así son muy sorprendido de cómo está representado los vivos lo que podríamos decir como la deep web no los videojuegos todo esto pues está muy bien algo algo que realmente eche de falta mucho fue a los personajes de la primera como felix y varios de estos personajes que vimos aquí porque si tenemos nuevos personajes pero yo creo que no llegan a ser igual de carismáticos que en la primera entonces tenemos unos personajes que bueno los principales que siguen siendo igual de carismáticos que yo creo que pues el mensaje principal es pues el de la amistad y que no siempre por ser mejores amigos se va a tener el mismo sueño entonces pues en general yo creo que con las referencias y esto obviamente se disfruta mucho hay escenas en las que me estaba quedando de la artista me me hacía me perdía un poco de la trama de tan de tanta risa que o de tan de tanta risa que me estaba provocando la película entonces hay algunas partes en las que yo creo que va a ser muy divertido para todos ustedes sobre todo no es spoiler porque lo vemos en los trailers cuando estamos pues ahí en disney que vemos a infinidad de personajes y yo creo que eso está fantástico hay momentos en los que se cae la trama mucho sobre todo como digo en el tercer acto y la comedia a veces como que no funciona muy bien por momentos pues si es muy divertido todo y pues bueno mmm es una película que tal vez yo me espero algo más porque el tercer acto realmente es muy flojo pero bueno es una película que yo le doy un 8 sobre 10 que me ha entretenido mucho y bueno si te gustó el video pues regálame un like, compártelo y nos vemos adiós 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 adiós